Estamos hablando del nacimiento del bebé, del príncipe Harry y Meghan Markle, que mucha gente está preguntando qué estilo va a usar, o sea, si va a ser estilo real o estilo tradicional, digamos, o estilo más Hollywood, atrevido. Oye, hay un poquito de todo ahí, como un 50-50 en el estilo tenemos, porque Meghan es Hollywood, pero Harry es Royale, o sea, ese niño va a ser, yo creo, un poco la mitad de... Una buena combinación de ambos estilos. Bueno, vamos a ver la moda de alguno de los bebés de la realiza. Perfecto, bueno, entonces empezamos aquí con esta imagen del príncipe George, el príncipe George aquí vestido de azul, también al lado del hijo de Gwen Stefani. Los dos están de azul, pero sí se nota una diferencia, ¿no? Claro, obvio. Creo que aquí en los Estados Unidos, o sea, la escuela creo que hace la diferencia también, porque no estamos tan acostumbrados de ir a la escuela y tener que usar un uniforme. Aquí en los Estados Unidos, o sea, tenemos como que más libertad de expresarnos a través de nuestra ropa. Y hablando de expresarnos, aquí tenemos a la familia real, a los de Kensington, y también la familia de Sarah Jessica Parker. Por supuesto, vemos ahí que usan los colores muy libremente, o sea, atrevidos, ¿no? Y aquí tenemos a baby Charlotte y también a la hija de Kim Kardashian, North West. Así que pueden ver la diferencia también en su estilo. Una es más como que elegante y la otra más cool. Y acá está North and Penelope, y las Spain Royals, North and Penelope, are pretty extra. Son divinas, se me parece divino. A mí me parece mucho más fun y divertido los de Hollywood. ¿Divertido sería cambiar las caras? Exacto. ¿Te va a ser un intercambio? Un intercambio ahí. Bueno, si ustedes están planeando tener bebés o ya tienen y no saben cómo vestirlos, bueno, aquí acaban de ver una guía muy completa para tenerlos siempre en la moda, pues sigue ahí. O sea, si quieren ser atrevidos o algo más tradicional, ¿no? Entonces, Naz, ¿qué haces? Te estás suscribiendo, espero. Obvio, obvio. Claro, por supuesto. ¿Qué obvio? Bueno, y ustedes también sí tienen que suscribir, por supuesto. Es facilísimo, en verdad, no tienen excusa de nada. Hasta Naz lo puede hacer. Un clic. Oh, my God, un nuevo segmento. Oh, my God. Bueno, suscríbanse. Véanlo.